Ahora sí, ¿ya me escuchan? Bueno, antes no teníamos el micrófono, dado las fallas técnicas, pero mi jefe, el señor Cácaro, ya se encargó de solucionarlo. Y pues bueno, vámonos ahora con una de las películas más esperadas en esta estación otoñal, donde los árboles dejan caer sus hojas, todo se va oscureciendo un poquito. ¡Ey, ey, ey! Aquí está la estrellita del show. No estamos grabando los árboles, no es National Geographic. Pero bueno, vámonos ahora con el estreno de esta semana, que por cierto yo creo que va a opacar a todos los demás. Se trata de Thor, Un Mundo Oscuro. Esta es la secuela de la primera entrega de la saga del superhéroe mitológico Thor, que pues fue dada en el 2011, su primera entrega, dirigida por Kenneth Branagh, y ahora pues no repite esta vez, sino pues está con nosotros el cineasta Alan Taylor, que pues es de hecho su debut en la pantalla grande, tras haber dirigido algunos episodios de la gran serie Game of Thrones, de la cual yo soy un fanático personal. Y bueno, pues nuestro héroe Thor, una vez que ya combatió a toda la saga de Aliens en la anterior entrega de Los Vengadores, pues está ahora sí que equilibrando un poquito todo lo que es el cosmos, los nueve reinos, su planeta favorito que es la Tierra y su hogar que es Asgard, pero también pues todavía quiere pues reencontrarse con su gran amor, que es la doctora Jane Foster, quien es Natalie Portman, a quien muchos de ustedes siguen bastante. Pero bueno, una de las fuerzas que amenaza con terminar con esta apacible paz y tranquilidad y volver todo a la oscuridad, como en los tiempos antiguos, pues es una raza oscura encabezada por el diabólico Malekith, quien es un enemigo que ni Thor, ni Odín, ni todos los dioses, ni todos los guerreros de Asgard pueden combatir. Así que Thor buscará otra vez pues la fuerza interior, buscará otra vez aliarse con sus viejos amigos, y también un peligroso aliado que ustedes recordarán y todos ustedes también idolizarán después de la primera entrega de Thor y The Avengers. Thor volverá a ser mancuerna con Loki, pero esta vez pues ahora como buenos hermanos que son, combatirán este mal. Pero pues Loki, como todos sabemos, pues no es siempre lo que aparenta, sus intenciones siempre como que son un vaivén de pues emociones positivas, negativas. Y por qué no, Loki también es un personajazo a quien todos esperamos ver de nuevo. Y pues bueno, Chris Hemsworth repite como Thor, al igual que Tom Hiddleston como Loki. También tenemos otra vez a Anthony Hopkins y René Russo como los papás de Thor. Y también tenemos a Idris Elba como el guardián del portal de Asgard. Ya se acuerdan del puente que es como un arco iris resplandeciente y todo, shalala. Y pues bueno, también les recuerdo que también está Natalie Portman, a quien ya mencioné, como Jane Foster. Y pues bueno, esta es un poquito la transición que quieren hacer los de Marvel a pues tramas y tonos mucho más oscuros. También si ya pudieron ver el trailer de Capitán América 2, Capitán América The Winter Soldier, verán que pues ahorita ya no están tan festivos los superhéroes. Uno pensaría que como Disney se apropió de la franquicia, iba a ser todo canciones y baile y magia y shalala, shalala, shalala. Pero no, estos superhéroes pues van a seguir un poquito en el tramo de lo que es pues la saga de Batman que anteriormente nos trajo Christopher Nolan. En tonos y matices mucho más oscuros y pues mucho más exploración del personaje y pues todo lo que es las ambigüedades del bien y el mal. Pero pues basta de todas estas palabrerías, vámonos a ver el electrizante trailer de Thor, Un Mundo Oscuro.